AUTRIGÓN, NA. DEL LAT. AUTRIGÓNES. 1. ATJ. Dícese de un pueblo hispánico prerrómano que en el norte de España ocupó el territorio que media entre Bilbao y la ría de Oriñón, Medina de Pomar y Miranda de Ébero, a Rojibri Viesca. 2. Dícese también de los individuos que formaban este pueblo. U. T. C. S. 3. PERTENECIENTE O RELATIVO A LOS AUTRIGÓNES. u. TAMBIO PASA U. TAMBIO PASA U. TAMBIO PASA Gracias por ver el video.